Escuche de lunes a viernes desde las doce del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca, dirige Adrián Tintinago. Con el más completo despliegue informativo, enlaces en vivo, entrevistas y la mejor cobertura. Llegando a todos los rincones del Cauca, caucanoticias.com El Sistema Informativo del Cauca Este es el Sistema Informativo del Cauca Somos Cauca Noticias La información que usted necesita está en la radio ¿Eres víctima de violencia basada en género? Comunícate a la línea de atención del equipo Púrpura de la Secretaría de la Mujer 323-447-0748 Contamos con un equipo de profesionales que te brindarán asesoría jurídica y seguridad También puedes comunicarte a las líneas de atención de la Patrulla de Género de la Policía Metropolitana de Popayán 315-552-6322 o al 318-378-4208 No estás sola, reafirmamos nuestro compromiso para atenderte y prevenir las violencias contra las mujeres La gobernación del Cauca transforma la vida de miles de caucanos Escuchemos Muchas gracias señor gobernador, muchas gracias a su equipo, a todas las secretarías Haciendo unos grandes anuncios, haciendo unas grandes entregas Entre esos está la maquinaria amarilla para las vías Tanto en la cabecera y en la parte de la media bota caucana Así como también la maquinaria verde para el sector y fortalecer el sector agropecuario en toda la zona del municipio Cauca, 42 motivos para avanzar Otra vez el vecino, intentando colgarse de manera ilegal en la energía Eso está para un meme, tómale una foto a ver si coges carmiento Que tu vida no se convierta en un meme Legaliza tu conexión, comunícate con CEO y quédate tranquilo No te cobraremos la energía dejada de facturar CEO, buena energía que ilumina vidas Apliquen condiciones y restricciones Vigilados superservicios Estamos construyendo el refugio animal más grande del suroccidente colombiano Hemos vacunado contra la rabia a más de 20.000 peludos Y esterilizado a más de 10.000 en zona urbana y rural de Strato 1 y 2 Llevamos a todos los hogares payaneses el mensaje de la tenencia responsable de mascotas Y nos unimos en la lucha por su protección y cuidado Trabajamos por el bienestar y defensa de los animales Alcaldía de Popayán Estoy muy agradecido al igual que la comunidad Soy un beneficario de este gran proyecto Y de verdad que en nombre de los habitantes de las veredas unidas del municipio de Huachené Estamos netamente agradecidos con el señor gobernador Este proyecto está fortaleciendo la cadena productiva del plátano Y por ende se beneficia nuestro bienestar familiar Cauca, 42 motivos para avanzar Somos parte de la edición de alcantarillado Y somos los encargados de hacer todas las tapas de la ciudad de Popayán Desde la planta del tablazo nos encontramos fabricando diferentes tipos de tapas Según lo que se necesite en la ciudad Pasan por diferentes fases en su elaboración Como la consolidación, traguado y secado Se realiza una mezcla de cemento, piedra y arena Con ello se inicia el proceso de elaboración de tapas Aproximadamente hacemos entre 10 y 15 semanales Y de acuerdo a la demanda en la ciudad Hey, ven a Unicomfacauca y descubre eso que te hace único Como nosotros, que somos la única universidad privada del Cauca Acreditada en alta calidad Descubre más en nuestras redes sociales Y www.unicomfacauca.edu.co Soy único, soy Unicomfacauca Atención a todos los propietarios de inmuebles de uso residencial en el Centro Histórico de Popayán Si quieren acceder al incentivo de reducción en el valor de la factura de los servicios públicos Con equiparación al Estrato 1 Solo necesitan presentar la solicitud ante la Secretaría de Planeación Municipal Con los siguientes datos Documento de identidad Dirección exacta del bien inmueble Número de matrícula inmobiliaria Recibo impuesto predial Y estar dispuestos a recibir una visita técnica Porque conservar el patrimonio cultural es un buen plan Esto es creer en Popayán Pss, ey ¿Sabías que nuestro aguardiente caucano en Tetra Pak Tiene el mismo e insuperable sabor de siempre? No, no Además, es más seguro ya que es muy difícil de adulterar Con Tetra Pak, tu rumba dura más El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Privas el expendio de vidas embregantes a menores de edad y mujeres embarazadas Escuche de lunes a viernes desde las 12 del mediodía Cauca Noticias Radio El sistema informativo del Cauca Dirige Adrián Tintinago Este es el verdadero periodismo independiente Porque nuestro único compromiso es con usted Mantenerle bien informado es nuestra misión Cauca Noticias El sistema informativo del Cauca